El Centro de Atención y Protección a Turistas de Acapulco alista operativo para la temporada vacacional de Sembrinas. De acuerdo con el director Yondalar Castillo Ledesma, se contará con 12 ambulancias, más de 5 módulos de atención y más de 170 salvavidas en la franja turística. También se contará con módulos de salud y paramédicos en zonas como Puerto Marqués, Revolcadero, Roqueta y Papagayo. En el tema de seguridad, continuarán la presencia policiaca, militar y de la Guardia Nacional, así como los patrullajes y recorridos para mantener la vigilancia y preservar la seguridad de la población. Se contará con 12 ambulancias, tanto de las dependencias de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Cruz Roja, Salud y Marina Armada de México. Que cubre todo el puerto de Acapulco, zona tradicional, zona dorada, zona diamante, pie de la cuesta, etc. El Centro de Atención recibe, orienta y canaliza los reportes de emergencias, quejas y denuncias en las distintas corporaciones como Policía Federal, Policía Turística, Estatal y Municipal. Además, Protección Civil, Ministerio Público, Procuraduría del Consumidor, Ejército Mexicano, entre otras, quienes trabajan de forma coordinada para brindar la seguridad de los vacacionistas. Aquí, en el centro de mando, pues prevalecemos la seguridad pública y la protección civil. Tenemos elementos comisionados de diferentes instituciones que sirven de enlaces. Entonces, trabajamos estrechamente con el 911. Todos los reportes que llegan a 911 que tienen que ver con turistas o en zona turística, nos lo pasan a nosotros y de esa manera apoyamos y a través de nuestros enlaces y nuestros contactos, pues canalizamos ese reporte o ese problema que se está suscitando. ¿Para qué? Para que se le atienda de manera más rápida, más expedita y nosotros estamos pendientes y le damos seguimiento para que ese reporte sea atendido. Agregó que CAPTA se encuentra en comunicación y coordinación constante con los tres órdenes de gobierno para atender a los turistas y ciudadanos. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Ad City Lorenzo.